Y es que cuando tú te acercas a Ángel Rielo sientes una energía, una vibración, algo que va más allá de lo inesperado y es algo que vamos a encontrar con él para poder entender un poco qué es eso de ser feliciólogo. Y en Negocios en tu Mundo nos acompaña Ángel Rielo, más conocido como el feliciólogo. Bienvenido a Negocios en tu Mundo, Ángel. Qué bonito, muchas gracias, muchas gracias por hacer este programa, por pensar en mí y por dedicarme un poquito de vuestro tiempo. Algo que a mí me mueve, me motiva mucho a ser muy feliz y la felicidad no es solamente no reírse todo el día. Yo quiero que tú nos cuentes un poco qué es eso de ser feliciólogo y ese nombre de dónde nace. Bueno, un feliciólogo, como su nombre indica, trabaja en una ciencia. Pues el geólogo trabaja, el meteorólogo, o sea, cada uno trabaja, el feliciólogo trabaja la feliciología. Primero deberíamos entender qué es la feliciología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la felicidad, los modos en los que se construye la felicidad. Y lo que hacen las ciencias es estudiar el proyecto en sí, la materia en sí, y luego crear un método y compartirlo para que pueda ser utilizado por más personas. Y eso es lo que yo he hecho, crear una ciencia, la feliciología, registrarla, por supuesto, para que me tomen en serio. Y a partir de ahí crear un método, que es el libro, el pequeño libro de la felicidad, compartirlo e intentar que cada vez más personas conozcan lo que yo he aprendido sobre la felicidad. Y es que cuando tú te encuentras con Ángel, encuentras el libro, el pequeño libro de la felicidad, de esto que él nos está hablando ahorita detrás de cámaras. Y me motivó mucho a leer y hay algo que dice, hay dos tipos de personas, las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen. Cuéntanos un poco cómo es esto. Cuando yo digo que en la vida hay dos tipos de personas, unos que hacen las cosas pasar y otros que las cosas pasen, me refiero a que tú puedes decidir si quieres ser el actor de tu vida o el espectador de la vida de los demás. Si eres el actor de tu vida, probablemente eres un emprendedor, eres una persona que trabaja en la autogestión, eres una persona que actúa, que busca, que tiene incertidumbre, pero sabe que detrás de la incertidumbre hay una certeza por conseguir respuestas. Que es lo que todo el mundo tiene que hacerse, preguntas para obtener respuestas. Entonces, en esa parte yo creo que es mucho más interesante, mucho más vital, cuando tú actúas, cuando tú eres capaz de jugar, aunque tengas el miedo a perder. Hubo un señor en una de las conferencias que yo doy, una persona mayor, que me dijo, si juegas, puede que pierdas, pero si no juegas, estás perdido. Entonces, por eso a mí me gusta decirle a las personas que me siguen, que me escuchan, que hay que ser, hay que actuar, hay que formar parte, porque si no, lo único que puedes hacer es esperar que pasen algunas cosas o que algo te caiga de rebote o que algo, entonces, sobre todo en el mundo de los negocios, por ejemplo, yo he sido emprendedor desde muy joven. Mi primer negocio lo monté con 20 años, negocios de hostelería, y durante 14 años he tenido negocios de hostelería de diversas índoles, quería innovar, buscaba la innovación, buscaba el éxito a través del emprendimiento, de invertir mi tiempo, mi dinero y todo lo que fuera. Eso es muy duro en ocasiones, pero también es reconfortante, porque el éxito o el fracaso te pertenece a ti, y los dos son maravillosos. De hecho, el éxito te da menos pistas, el fracaso te ayuda más. A mí me gusta pensar que es más difícil digerir éxito que fracaso. El fracaso es muy ilustrativo, te enseña muchas cosas, te hace crecer, y eso es muy importante, porque la gente que es emprendedora, que entra en el mundo de los negocios, con lo duros que son los negocios, no sé si en Colombia es igual, pero en España es muy complicado montar un negocio, porque tú tienes que ganar mucho dinero para pagar muchas cosas antes de recibir algo de vuelta para ti, de tu propio beneficio. Seguridad social, impuestos, es una locura. Entonces, son unos valientes. Yo considero que la gente que es emprendedora y que monta negocios es muy valiente. Y ahorita estábamos hablando detrás de cámaras sobre cuáles son esos momentos, esos tips que podemos darle, recomendaciones a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, para que ellos aprendan a mejorar un poco sus emociones como emprendedores. Es que en realidad lo primero que hay que mejorar es tus emociones o aprender a gestionar tus emociones como ser humano, porque en un principio somos humanos, somos seres humanos, todos somos iguales, en el momento en el que estamos en una situación adversa, en un hospital, en una situación de... No hay otra cosa, no somos periodista, feliciólogo, cámara, no, somos personas, somos seres humanos. Entonces, esa gestión de las emociones es importante en cualquier nivel de la vida. Ahora, si quieres que lo llevemos a la parte de los negocios, pues lógicamente el emprendedor tiene que gestionar primero el miedo. ¿Qué miedos tenemos todos? La diferencia es quien los gestiona y quien les deja sitio y los hace crecer. Al miedo no se le puede dar sitio. Con el miedo es como consiguen que tú entres en el camino del capitalismo, por ejemplo, en el camino de las religiones o en el camino de hacerte pretender que tú creas que hay un miedo, un peligro y ese peligro, como alguien te va a proteger, tienes que estar a su lado y rendirle pleitesía. Entonces, el miedo nunca, 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 nunca debe ser un compañero de viaje. La prudencia sí, hay que ser prudente, pero el emprendedor no tiene miedo, porque si tuviéramos miedo no emprenderíamos. El emprendedor no tiene miedo a salir de la zona de confort. El emprendedor sabe que prefiere investigar el a ver qué pasa y el jugar, apostar por el crecimiento, mucho antes que decir tengo miedo y me quedo aquí. Entonces, es una emoción que hay que gestionar. Otra emoción que hay que gestionar es no solo el miedo, sino también el entusiasmo. Porque el entusiasmo es una emoción maravillosa en la cual, si no lo gestionas bien y le pones demasiado entusiasmo, te ciega. Una cosa es ser positivo y otra cosa es ser un iluso. O sea, tú puedes ser positivo y pensar que las cosas van bien, pero si tú estás viendo que tu negocio no cuaja, tampoco puedes empeñarte constantemente ahí. Entonces, ese entusiasmo hay que amedrentarlo un poco y hay que acariciarlo y decir tranquilo, no es necesario ir demasiado lejos. Luego, la paciencia, por ejemplo, es otra emoción que hay que trabajar si eres emprendedor y si tienes negocios. Porque la mejor manera de vivir ya no solo en negocios, sino en general, es con paciencia. Y te lo digo yo que tengo poca, que a veces me acelero, me apresuro y tengo más de la que tenía antes, pero también cometo esa equivocación de querer las cosas y quererlas ya. Y no darle el tiempo a las cosas. Yo creo que el tiempo precioso en el cual nos sentimos conectados tiene que ver mucho con tener paciencia y saber esperar la respuesta a las peticiones, a las preguntas, a los deseos que hay. Entonces, son muchas emociones las que se entran en juego cuando una persona es emprendedora. También está, por ejemplo, la envidia. ¿Qué dura que es? Claro, porque tú miras al otro que está emprendiendo un negocio parecido al tuyo y estás mirando más al otro. Tengo un amigo que tiene negocio de hostelería, un bar en la playa, y estaba siempre mirando al vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pierdes tu tiempo en mirar al vecino? Mira tu camino, céntrate en tu camino y deja de mirar a lo que hace el otro. Porque lo que hace el otro son sus decisiones. Alégrate de que al otro le vaya bien. Entonces, ya no hay... Es la teoría del océano azul. Es decir, si todos flotamos en un océano azul, ¿vale? Si de repente el océano se vuelve rojo es porque nos estamos matando, pero sin embargo... Unos contra otros, claro. Unos contra otros, y así no puede fluir. La forma de fluir realmente es que, aunque tengamos un negocio parecido, me pasa, y hay muchas personas que dan conferencias como yo, pero a mí no me preocupa que den conferencias, me encanta, los escucho, los animo, hay sitio para todos. Porque también de ahí se puede aprender. Pero si es que hay sitio para todos, si es que hay lugar para todos, cada uno se especializa en una cosa. Y si ves que tu producto no está siendo competitivo, pues entonces lo que no vas a hacer es pensar que la culpa es del otro. Lo que tienes que hacer es cambiar algo, buscar una innovación, buscar otra forma distinta de gestionarlo. Y yo quiero que Ángel nos cuente cómo llega este libro a sus manos. Bueno, más que llegar a mis manos, sale de mis manos, nace de mis manos. Este es mi segundo libro, mi primer libro se llamaba Rieloterapia, y es la, como te decía antes, es el tratado, ¿no?, del método que yo comparto con la gente. Lo que yo he aprendido de la felicidad no es la felicidad ni la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta. Es lo que yo he aprendido. Yo siempre digo que no puedo enseñar a la gente, ni educar a la gente en cómo vivir sus vidas. No te puedo decir a ti cómo tienes que vivir tu vida, porque tú sabes tus limitaciones, tus valores, tus historias, de dónde vienes. Yo sí te puedo contar cómo he vivido la mía y si te sirve adelante. O sea, yo lo que doy es ese ejemplo. A mí me gusta pensar, y además no es que me guste pensar, es que lo sé, que he conseguido llegar a acariciar muchas almas y a cambiar muchas vidas. Que en realidad no soy yo quien las cambia, es la persona que me ve quien decide cambiarla después de verme. O sea, yo no soy él, yo solamente soy el detonador. ¿Cómo me pasa a mí? Claro. Yo lo que hago es escucharte, vibrar contigo, y lo que me nace te lo cuento, te lo expreso, te lo digo. Y normalmente puede que te sirva, y puede que no te sirva hoy, pero te sirva dentro de un tiempo. Entonces cuando tienes el don, yo te lo he contado antes, es como si fuera un X-Men. El X-Men que le dan diferentes poderes, ¿no? Unos suben por las paredes, otros se hacen verdes, otros… lo que sea. Yo tengo… a mí se me ha regalado el don de la comunicación y de acariciar almas, y de vibrar, y de mirar a una persona y saber si tiene una necesidad, si le puedo escuchar. Mucha gente necesita ser escuchada. Entonces he ido creando, ilvanando mi vida, acompañando mis errores, mis fracasos y mis éxitos, hasta llegar a construir un espectáculo que se llamaba El Feliciólogo, una obra de teatro. Y fue a verme un editor, Rouget Domingo, al que le doy las gracias desde aquí, porque me lo presentó mi amigo Cipri, Cipri Quintas, y me dijo, este maravilloso espectáculo teatral creo que necesita un libro que lo soporte, que lo apoye. Y empezamos en el 2016, y hoy, que estamos en 2018, pues se han vendido nueve ediciones, la décima ya está en funcionamiento. Es un libro que no se puede conseguir en Colombia, a no ser que tengas en contacto con la gente del Congreso de la Felicidad, La Rueda a la Rueda, donde sí te lo pueden… O sea, si alguien quiere adquirir el libro en Colombia, ellos te lo pueden hacer llegar. Es decir, a través de mi página web, www.angelriguelo.es, puedes escribirme, haces la compra y te lo entregarán la gente de ahí. No está publicado en Colombia, pero lo podemos hacer así. Es un libro muy bonito, es un libro de herramientas, no es un libro de soluciones. Porque la gente piensa, compro el libro y ya tengo la solución, a ver cuál es la solución, me han roto el corazón, me han roto el corazón, pone que tal solucionado. No, 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 es una herramienta, es que hay que poner en marcha. Excelente. Y sobre todo, entender que cualquier cosa que nos pase en la vida, hay que vivirla. Y tiene un aprendizaje. Y tú decides, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides lo que quieres que te dure, si quieres que te dure un mes, un año, tal. Si tienes herramientas, te durará todavía menos. Es un libro muy bonito, que lo recomiendo para todas las personas que quieran y se lo hagan. Y en este momento te lo voy a regalar a ti. Ay, gracias. Para ti. Ángel, muchísimas gracias por este regalo. De verdad que aprecio mucho que este libro llegue en estos momentos de mi vida a mis manos. Muchas gracias. A ti, Jessica, por haberme invitado, como te he dicho al principio. Te lo voy a firmar. Y a todas las personas que están viendo este programa. Y a ti también, y a nuestro compañero cámara maravilloso, que está aquí orientándonos en todo lo que hay. Porque siempre detrás de personas que estamos aquí dando la cara y brillando, hay gente trabajando detrás, tan loable como nosotros. Podéis seguirme por las redes sociales. Por la calle no, que me da miedo. Pero por las redes sociales sí. Y contesto yo personalmente, las llevo yo. Entonces, si alguien quiere contarme algo, preguntarme, una consulta, siempre contesto. Puede que tarde más o menos. Sobre todo en Instagram, que es donde estoy más fluido últimamente. Y se pueden ver mis vídeos, se puede ver... Creo que mi canal es muy motivador. Sin ser aleccionador, o sea, no soy un influencer. Pero me gusta dejar algo de huella bonita. Entonces, pues, gracias a todos y te lo voy a firmar con muchísimo amor. Gracias, emprendedores. Negocios. ¿Cómo se llama? Negocios en tu mundo. Negocios en tu mundo. Besos de colores. Os quiero, me quedo corto. Y que la vida merezca la risa y no la pena. Un beso, gracias. Este es Negocios. Inspiración para la acción.